¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con el mundo de la farándula. El día de hoy yo quiero comenzar la intro con una canción que fue muy famosa de una novela que se llamaba Teresa. Esa canción empezaba, esa hembra es mala, esa hembra hace daño. Ah, yo sé que tú te acuerdas de esa canción y justamente nuestro capítulo de hoy en Famous Close Up tiene que ver algo con esta novela. Y es que amigos, hace algunos años, específicamente alrededor de 6 años, nos enteramos que una de las parejas favoritas del mundo de la farándula, Araceli y Sebastián Rulli estarían teniendo problemas y se estarían separando. Esto definitivamente nos cayó como un balde de agua fría a más de uno porque ellos se consideraban una de las parejas más estables y por supuesto pues que tenían como ese apoyo de amigos y amor que se tenían. Sin embargo, en aquel momento corrieron algunos rumores que decían que Sebastián Rulli estaba cansado pues de toda la relación que tenía la misma Araceli con el padre de sus hijos Luis Miguel. Pero por otro lado, también nos enteramos que Araceli estaba hasta aquí. Esa mujer estaba harta porque Sebastián Rulli aparentemente era un mujeriego y en muchas ocasiones, amigos, le montó los cuernos. Y es que hay algo en común que tiene Sebastián Rulli con sus ex parejas, tanto como con Cecilia Galeano como con la chula Araceli. Y es que aquí hay una persona que siempre sale a reducir y que siempre salía sobrando. Y este nombre es precisamente el de Angelique Boyerri. Y como lo están escuchando, en este momento nosotros nos quedamos totalmente petrificados cuando leímos que aparentemente en la relación de Araceli y Sebastián Rulli hubo una tercera persona. Y esta relación, agárrense porque se acabó por celos hacia Angelique Boyerri. Y es que ya te voy a poner en contexto para que entiendas absolutamente todo. En el momento que comienzan a grabar Teresa, que es la novela que protagonizaron Angelique Boyerri y Sebastián Rulli, estos dos protagonistas tenían una conexión, tenían pues una vibra entre ellos dos que sobrepasaban las pantallas. Cada vez que ellos hacían una escena de amor, una escena que tendría que tener pues un poco de sexualidad. Estos simplemente daban la talla, eso se veían ahí como bueno, como si estuvieran fuera de la pantalla. Obviamente esta situación no era para nada agradable para la pareja en esa ocasión, quien era Araceli Arámbula. Así que Araceli aparentemente comenzó a hacerle algunas escenitas de celos a Sebastián Rulli. Cosa que evidentemente no le pareció muy bien a este actor argentino. Sin embargo, limaron asperezas y siguieron con su relación. Pero aquí hay un punto bastante controversial porque en todo el rodaje de Teresa salió ese gran rumor de que Sebastián Rulli y Angelique Boyer pues sí tenían algo fuera de la pantalla y pues que esta aventura se había enterado la misma esposa en aquella época de Sebastián Rulli. De hecho, cuando ellos continúan con la relación, termina el proyecto de Teresa, él sigue por su cuenta y ella también sigue por su cuenta. Pero más adelante Araceli no contaba con un disgusto bastante grande que se le venía nuevamente y fue la causa principal de la ruptura de todo su matrimonio. Porque a Sebastián Rulli lo llaman para hacer un nuevo proyecto junto a la protagonista de Teresa, Angelique Boyer. Este proyecto de hecho fue uno de los últimos que protagonizaron juntos, el cual se llamó Lo que la vida me robó. Aquí floreció ese amor entre Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Ahí se olvidaron de las personas que tenían a su lado y fue en el momento exacto donde Araceli no aguantó más los celos y simplemente decidió abandonar la relación. De hecho, cuando Araceli sale a hablar en público de la relación, ella no nos dice precisamente que esta había sido la causa pero que ella prefería dedicarse a sus hijos y a su familia ya que el medio artístico le quitaba mucho tiempo y no tenía tiempo para una pareja. Así que, ¿cómo les quedó el ojo con esta información? Yo me quedé con la boca abierta. Los leo acá abajo a ver si ustedes también sospechaban algo. Realmente yo no lo sospeché. Yo pensaba que todo eso era parte de la farándula, era parte de subir el rating, pero no. Así que los leo, díganme ustedes si lo sabían o no lo sabían y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up.